Tras un encuentro con la comunidad y visualizar varias iniciativas en Cumanayagua, la delegación, integrada por jóvenes y representantes internacionales, iniciaron el recorrido en un territorio que muestra la interacción de las instituciones educativas como el centro más importante. Especial connotación de vino el intercambio para quienes se inician en la educación cubana. Los jóvenes y con los que interactúo principalmente, que son la Facultad de Educación, y son los que también se están mostrando en el evento, se ve a leer una juventud comprometida y dispuesta a investigar y con ganas de transformar y transformar para tener una mejor sociedad, sino que van caminando hacia adelante conscientes de lo que están haciendo y del rol que cumplen en la sociedad. Estoy hablando de una sociedad, de una Cuba mucho mejor. La comitiva llegó hasta El Jovero. Allí vio los proyectos que impulsan desde un espacio comunitario y en la que los niños son los protagonistas. Ya tenemos años colaborando con la Universidad de Cienfuegos y ya hemos traído muchos grupos universitarios, estudiantes, también profesores que han colaborado con la universidad. En esa experiencia hemos tenido la oportunidad de poder a Intercambio ver lo que es el sistema de educación cubano, la formación, que es lo que de verdad es un nivel súper alto, de verdad. Y eso también se realiza con cada taller que venimos aquí de Palo Freire. Se logra bastante, a veces con dificultad por diferentes razones, pero se logra y eso es lo importante, ¿verdad? Porque mucha gente, muchos pueblos, especialmente los dos años, a veces la gente pierde la motivación. Y aquí cuando uno ve que todavía se logra a través de cualquier dificultad, eso es lo que inspira a la gente. Y me inspira a mí, porque por eso he regresado años después de años. Y en tiempos de pandemia, más todavía, más todavía. Porque se ve que estas dificultades y estas cosas se pueden sobrevivir y pasar y lograr por eso. Con fundamentos en la educación popular y basado en el pensamiento de Paulo Freire, el evento internacional con el nombre del pedagogo brasileño también tuvo exposición de lo más novedoso que realizan hoy desde las aulas. La inventiva, creatividad y la música fue de lo más auténtico y representativo que mostraron desde Cumanayagua a quienes acompañaron a los educadores del municipio. Guillermo Martínez López, Notizur.